Híjole Pues en estos momentos estamos transmitiendo desde Bahía de Valderas, Nayarit desde la comunidad del Tondoroque en donde bueno pues pepenadores, recicladores, empresarios se están manifestando, ya se manifestaron desde las nueve y media de la mañana en estos momentos se están ya retirando de Bahía de Valderas, van a Puerto Vallarta y bueno pues la lucha de ellos es llamar la atención hasta el presidente de la república Andrés Manuel Chatarreros miren, Chatarreros Unidos no a la privatización de residuos sólidos son personas que tienen es un sector que según nos explicaban en la mañana el abogado que es vocero de este movimiento de que adiós que les vaya bien están haciendo ellos pues este un esfuerzo porque se han tomado en cuenta de que la ley de residuos sólidos no los afecte dicen no a la reforma simulada con dolo y mala fe eso es lo que opinan es una reforma es una ley que en el 2015 introdujo el partido verde ecologista del cual está miren recoger botes de aluminio si entrara esta reforma en vigor te llevará a la cárcel es lo que ellos dicen vamos a a ver más este letreros en esta más leyendas lo que ellos quieren este transmitirle a la comunidad a la sociedad pero vean ustedes miren están arrancando hacia puerto vallarta son los chatarreros son los recicladores son los pepenadores todo este amplio sector que en bahía de banderas aquí están acopiadores y pepenadores en la lucha por nuestro derecho al trabajo puerto vallarta y bahía de banderas presente son trabajos bien importantes para este municipio de bahía de banderas para puerto vallarta para toda la bahía porque gracias a ellos aunque bueno de eso viven ellos pero le hacen un bien muy muy incalculable a bahía de banderas y a puerto vallarta porque son ellos precisamente quienes nos limpian de chatarra toda esta zona tan hermosa como lo es bahía de banderas son ellos quienes limpian las calles quienes limpian los domicilios porque pasan perifoneando invitándonos a que saquemos todo lo que ya no nos sirve para ellos llevárselos ellos lo venden y de eso viven ellos no no todos tienen idea y saben que aparte de que ellos viven de eso también contribuyen al medio ambiente ellos están conscientes de que también con su trabajo están ayudando a mantener limpia nuestra comunidad a mantener limpia los campos a mantener limpia las calles a mantener limpio nuestros domicilios ellos se ganan un dinero y nos dejan este gran trabajo vamos a ver ojalá que tengan que sean escuchados que sean escuchados que en el congreso pues con quien tengan que hablar los escuchen y les permitan seguir adiós adiós les permitan seguir con este tipo de trabajo tan importante y tan bueno para para el medio ambiente miren parece ser que ya aquí ya se están terminando los vehículos bueno no miren allá vemos vean lo importante aquí vamos a ver pasar una troca que trae una chatarra de vehicular hasta eso o sea eso también ellos transportan adiós 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 miren ellos transportan esto también lo llevan allá al tiradero de allá al reciclaje miren que por cierto hay que pedirle al alcalde Jaime Alonso Cuevas Tello que pase que haga un buen programa de recoger todos los vehículos chatarra que están en las comunidades Valle Dorado está lleno de carros ahí y muchas comunidades carros abandonados debe haberse hacerse un buen operativo para precisamente retirar toda esta chatarra que afecta al medio ambiente que se presta para para la proliferación de zancudos porque ahí se concentran agua y bueno son estas personas quienes ayudan con su trabajo precisamente a limpiar de residuos sólidos nuestro municipio pues aquí los vamos a despedir con estas imágenes ellos ya van rumbo a Puerto Vallarta Jalisco que está a escasos de aquí media hora en media hora ellos estarán allá y bueno pues estamos nosotros transmitiendo y vamos a dejar de hacerlo desde la plaza de comercial El Faro en la comunidad de Tondoroque de Bahía de Banderas Nayarit su servidora y amiga Patricia Aguilar